Una jornada que la venimos haciendo bastante años con pandemia en el medio, la verdad que nunca se dejó de hacer. La chocleada de este año se va a hacer el 14 de marzo. Para mí es rescatar un evento solidario que lo hace la facultad en conjunto con una fundación que es Movilizarse, con una empresa privada que es Cargill y con el Banco de Alimento de Córdoba. La idea es convocar a toda la comunidad de la facultad, fuera de la facultad, de la zona y demás, todos aquellos que quieran participar. Lo que se hace es hacer una chocleada solidaria para aportar al Banco de Alimento de Córdoba. En general lo que hacemos es a baja densidad, cosa de tener choclos grandes, por así decirlo. Intentamos que sea algún lugar accesible cerca del salón de eventos donde tenemos la facultad, donde por ahí tenemos el soporte de los baños y demás. Además para poder cargar el camión, que quede cerca de los caminos. Entonces un poco eso, pensarlo desde ese punto de vista de la logística, porque bueno, hay que llenar un camión de choclos. Entonces eso implica bolsear, trasladar, cortar y llevarlo hasta el camión. Y hoy es más fácil, casi que en cualquier lote lo vamos a poder hacer. Así que desde la parte operativa es casi que, bueno, ningún problema, porque en cualquier lote vamos a tener buenos choclos. El año pasado estuvo muy difícil. Y es muy variado y a lo largo de los años va cambiando la gente, se va sumando más gente y demás. O sea, desde ya que toda la comunidad de la facultad, docentes, no docentes, alumnos, vecinos se acercan mucho, las escuelitas que están cerca, asociaciones, ha habido clubes de rugby, clubes de fútbol. La verdad que ha sido muy variado la cantidad de gente y de instituciones que se han ido sumando. O sea, mientras se van enterando, me estoy intentando acordar, pero bueno, ha habido muchas instituciones que con esto de realizar una acción solidaria se han sumado. El día es el 14 de marzo. El lugar es el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es Camino Capella de los Remedios, kilómetro 14 y medio. Digamos, estamos a 20 kilómetros de Córdoba, saliendo para la autopista a Villamaría, digamos, a Rosario. Y el horario no está todavía bien especificado, pero seguramente va a ser de 8 a 2, de 8 a la mañana a 12, de 8 y media a 2 y media. O sea, ese es el horario que se suele poner.